De campo adverso puede Que el que en él haya nacido Haya vivido y crecido Y como yo, yo concluyo Si Cujiba no se atreve Darme detalles y sienta Si yo hasta carbón he sacado Y así lo compruebo hoy Por eso digo que soy Un líbaro terminado Oye, feliciano Un líbaro terminado El campo nadie me diga Que en eso yo puedo dar fe Si yo he talado los cafés Me han picado las hormigas El avallar de la hormiga Conmigo gusto se ha andado Con un avíspero al lado Y yo los dejo que brinque Que eso se llama el borinque Un líbaro terminado Aunque no lo crean Un líbaro terminado Y tan pronto retumba el alma Tan pronto retumba el alma Y entre el pitirre a cantar Me dejé la gente pasar Con mi mochila en mi espalda En donde llevo la palma De harina con bacalao Y del buen café colado Mi botella preparada Eso lo llaman vallar Un líbaro terminado José Feliciano Un líbaro terminado Ahí mismo Andrés Toma jabón pa' que lave el río Caramba peliquero Con mi copla me consuelo Cuando estoy en pico lujo Enredado en lo de buco Que no se me ve ni el pelo Trabajar así en mi anhelo Con mi machete ha volado Y siempre voy preparado Con mi lima en la cintura Que eso le llama en la altura Un líbaro terminado Óyeme Andrés Un líbaro terminado Que eso llevo yo a tres Yo sé que es un líbaro bien terminado Que eso le haga en la cintura